Bueno, muy buenas tardes. Quiero antes que nada agradecer a UNESCO por haber elegido a Uruguay para llevar adelante este tan trascendental evento. Quiero dar testimonio de lo que fue la importancia que inmediatamente el Poder Ejecutivo, la persona del Presidente de la República, el doctor Luis Alberto Lacalle Pou, le dio a este evento aquí en Uruguay. Y cómo inmediatamente nuestro Ministro de Educación y Cultura, su equipo, el Ministerio de Turismo y equipo, Uruguay 21, todo el equipo atendiendo la importancia que el país todo asignaba a la realización aquí en Uruguay y un evento que tiene nada más ni nada menos que ver con nuestra libertad de expresión. Y la libertad, algo que para nosotros está en la esencia misma y en el ADN del pueblo oriental. Y, sinceramente, ojalá ustedes se lleven la impresión de cuánto disfrutamos la posibilidad de poder organizar este evento. Cuánto nos importaba que en momentos tan especiales del mundo estuviéramos unidos. Aquí en Uruguay hablábamos con el Ministro lo que suele pasar cuando hay estos eventos internacionales donde nos encontramos personas de distintos lugares con nuestras apariencias características que nos identifican y que llevamos con orgullo de acuerdo al lugar del planeta donde venimos y nos juntamos a pensar, a reflexionar, a apostar a la libertad como en este caso. Y vaya si es necesario. Así que, ojalá, hayamos podido trasladarles la importancia real para Uruguay de la realización de este evento. Y, además, que nos pudimos seguir el mismo a través de lo que, por suerte, la tecnología hoy nos permite, también estos tiempos nos provocan a reflexionar, especialmente algunas de las generaciones que no somos nativas digitales y que siempre estamos tratando de seguir todo atentamente y aprender. Y, obviamente, todo esto conlleva consecuencias y situaciones que tenemos que, de alguna manera, ir respondiendo, ir acostumbrándonos. Y este evento ha sido muy importante también para poder reflexionar después de escuchar los distintos paneles que han surgido. Entonces, yo fui anotando algunos conceptos después de algunos de los paneles que realmente provocaron reflexiones que mucho agradezco. Obviamente, ustedes saben, Uruguay es un país de un alto grado de adhesión democrática. Sin libertad no hay democracia. Y es imposible concebir la libertad de expresión sin periodismo. En una consigna central como el periodismo bajo vigilancia, y como ustedes lo han abordado, en cómo incide la evolución de los medios tecnológicos de control y vigilancia afectando la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas, el acceso a la información y la privacidad y la preservación, por ejemplo, de sus fuentes informativas. Periodismo bajo vigilancia que existe desde el momento que surge el periodismo y que va adquiriendo diferentes formas según las épocas. Y que no fue exenta la situación en los orígenes de la prensa del Uruguay cuando se forjó, y ahí esos ejercicios, Estrella del Sur en el año 1807, el primer periódico en estas tierras. Fue una herramienta utilizada en ese momento por británicos como un medio para promover el libre comercio, respaldar la corona británica como alternativa para impulsar la independencia entre la corona española y como contrapartida en la otra orilla, la Real Audiencia de Buenos Aires prohibía la difusión del periódico en la ciudad y penalizó a aquellos que tuvieran ejemplares no autorizados, con penas que podían encuadrarse en la transición al Rey y al Estado. En el Uruguay, y creo que debe ser una experiencia replicable en todos los regímenes democráticos, se respeta y valora el papel de los medios de comunicación y el periodismo. Medios de comunicación que, como suele acontecer en tiempos oscuros de países en épocas de dictadura, constituyen una espada de denuncia y una antorcha de esperanza en defensa de la libertad. En Uruguay, si se me permite la digresión, el artículo 29 de nuestra Constitución puntualiza que es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicaciones en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación sin necesidad de previa censura, quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor con arreglo a la ley por los abusos que cometieron. A la par del derecho de poder expresarse libremente, también hay normas que promueven la posibilidad que los ciudadanos puedan tener el acceso a la información pública. La ley 18.381 del 2008 establece, entre otros puntos, que el acceso a la información pública es un derecho de todas las personas sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las cuales se solicita la información. En el año 2020, en ocasión del envío del proyecto de ley de regulación de los servicios de difusión de contenido audiovisual, en los antecedentes, el presidente de la República, Luis Alberto Lacalle Pou, expresaba que el vínculo entre la democracia, la libertad de expresión y la actividad de los medios de comunicación es destacado por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto expresa que es tan importante el vínculo entre la libertad de expresión y la democracia que, según ha explicado la Comisión Interamericana, el objetivo mismo del artículo 13 de la Convención Americana es el fortalecer el funcionamiento de sistemas democráticos pluralistas y deliberativos mediante la protección y el fomento de la libre circulación de información, ideas y expresiones de toda índole. En lo personal nos sigue alentando la premisa de que todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación por ningún motivo, inclusive raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. paralelamente, desde la administración de gobierno se ha definido una estrategia nacional de datos abiertos para el periodo 2021-2024 y actualmente, estuvimos chequeando las cifras, existen 19.300 accesos mensuales y 170 nuevos conjuntos de datos publicados en el catálogo nacional de datos abiertos. La defensa de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, tal como ustedes lo han analizado, supone un conjunto de retos y desafíos que involucra organizaciones multilaterales, gobiernos, academias, sociedad civil, asociaciones profesionales y medios de comunicación. Es una discusión profunda, un amplio abanico desde las estructuras de trabajo, los marcos jurídicos, los avances tecnológicos, la viabilidad económica de los emprendimientos, la ética profesional, la atención a las políticas de género y la promoción de buenas prácticas periodísticas. De la mano de ello, otros temas de sumo interés que han abordado son los referentes a la desinformación, la seguridad de los periodistas ante los ataques que padecen hasta la tragedia en casos donde se pierde la vida y los desafíos de los accesos a la información. Cada 3 de mayo no puede significar un mero recuerdo protocolar de celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Debe ser una jornada de ratificación, de compromiso y de acción de los gobiernos para apoyar sin titubeos a los medios de comunicación y periodistas que son objetos de restricciones en su labor profesional. Este es un encuentro para aprender de alguna manera ese color rojo del semáforo reclamando como lo han planteado en alguna de las promociones de este evento. No al rastreo, al monitoreo en Internet y redes sociales, en lo más hackeo de los aparatos de los periodistas y medios de comunicación y la defensa del periodismo y la información verificada de las nuevas amenazas digitales. Las nuevas tecnologías no pueden ser empleadas para vigilar, controlar y castigar a los periodistas y a los medios de comunicación. Hubo ocasión para el semáforo verde a la hora del reconocimiento de las buenas prácticas periodísticas, siempre un buen incentivo en el que hacer profesional de cada día para ser mejores. En línea con lo que ha planteado el presidente de la República en un mundo globalizado, queremos reivindicar la importancia de los medios locales que difunden las actividades de sus pueblos y constituyen una actividad muy importante de construcción democrática, de construcción de ciudadanía. Somos de quienes piensan que la conciencia personal de cada periodista y la línea editorial de cada medio de comunicación son las instancias que regulan éticamente el ejercicio de la profesión. Por tanto, la voluntad política de quienes ejercemos responsabilidades de gobierno debe ser contraria a cualquier tipo de regulación y por tanto evitar cualquier medida que pueda atentar contra el tarabajo periodístico esencial en la construcción democrática de los países. Ante el aumento y la rápida proliferación de las noticias falsas, las famosas fake news, este mal de nuestro tiempo, la reivindicación y la defensa del periodismo adquiere una mayor preponderancia. Queremos enfatizar lo manifestado por la directora general de la UNESCO al presentar el informe mundial 2021-2022 sobre las tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios. El primer gran reto continúa siendo la seguridad de los periodistas, sostenía. En este informe se subraya la especificidad de esta cuestión poniendo de relieve que en los países afectados la violencia contra los periodistas y la impunidad que la rodea no puede explicarse simplemente mediante las tasas globales de homicidios o la impunidad imperante respecto de los crímenes violentos. Ilustra igualmente las nuevas ramificaciones de este pernicioso problema entre ellas el desarrollo de la violencia en Internet y la violencia que tiene como objetivo específico y nos consta las mujeres periodistas. El segundo reto el de la libertad de prensa y de información engloba muchas cuestiones en la era digital. En primer lugar abarca la cuestión de la regulación y la adopción de normativas sobre discurso en línea que si no se definen y equilibran con precisión pueden poner en peligro la libertad de expresión como muestra la investigación. Además incluye la cuestión del papel cada vez más importante de las plataformas en línea y los algoritmos con frecuencia opacos en cuanto al acceso a la información a pesar de la proliferación de la información falsa y los discursos de odio. Por último otro tema preocupante la independencia editorial de la que en ocasiones carecen los medios de comunicación con frecuencia debido a la falta de independencia financiera. Todo lo anterior nos conduce al tercer reto el de la viabilidad económica de los medios. Se desprende del informe de datos que nos interpelan entonces como sociedad como sociedad democrática como aldea global que nos convoca a la necesaria toma de conciencia y promover acciones militantes y también transformadoras. aprobación de nuevas leyes que suponen una amenaza a la libertad de expresión en línea. En los últimos cinco años se han duplicado las solicitudes gubernamentales de eliminación de contenidos en las principales plataformas de internet. Un dato positivo es que se incrementó el número de países que van aprobando leyes que tienen que ver con el acceso a la información pública. Una encuesta realizada en el 2020 conjuntamente por la UNESCO y el Centro Internacional para Periodistas descubrió que de las 625 mujeres periodistas que respondieron en el cuestionario el 73% había experimentado algún tipo de violencia en internet. Créame que las mujeres políticas también sabemos de este tema. En conclusión la libertad de expresión y el ejercicio profesional del periodismo constituye una columna esencial de la vida democrática. Como decíamos no hay libertad de expresión plena sin periodismo incisivo con independencia económica y viceversa así como sin libertad de expresión y periodismo no hay vida democrática. Es un compromiso que debemos abordar las naciones todas que interpelan y que desnudan nuestras carencias y nos impiden avanzar en el pleno desarrollo de la libertad. Nadie es ajeno. Estados, gobiernos, políticos, medios de comunicación, periodistas, organizaciones sociales, la academia y los ciudadanos. Más libertad de expresión y periodismo es mejor democracia y por lo tanto más libertad. El ejercicio del periodismo tampoco es infalible y así como la inmensa mayoría de los medios de comunicación levantan bien en alto esos loables principios, también pueden existir minorías que pierden el camino en el camino parte de esta armadura por la verdad. Como bien expresó el presidente de la calle POU, al periodismo moderno se le exige dar la noticia antes que el otro. Entonces, en oportunidades no hay capacidad de ese estudio, de ese análisis, de preparación de la noticia antes de salir. y una vez que está en el aire está en el aire decía el presidente. Por eso la ética de ustedes es tan importante, cada vez más importante porque como contra cara nada más ni nada menos decía nuestro presidente tiene la protección del honor y de la intimidad de los individuos. A mí ahora hablando en representación del poder que tengo el honor de presidir, del poder legislativo. Esa casa donde se vive y se siente la democracia de una forma muy especial en un país como este. Ustedes saben que cuando uno ingresa a nuestro poder legislativo siente el peso impresionante de la historia pero también el compromiso de construir futuro que cada vez además debe ser más rápido. En ese sentido nuestro Estado el Estado uruguayo históricamente por encima de los gobiernos democráticos de turno siempre asumieron este compromiso de defensa de este derecho humano porque de eso se trata y sepan que en lo personal y en el futuro pueden contar con mi compromiso militante. Muchas gracias. Gracias Beatriz gracias Beatriz Arjimón vicepresidenta de Uruguay y pues gracias a todas y a todos gracias por ser el país a los que a los que te met psy anuncios y dijo